Concretamente el lunes 3 de junio vamos a tener la reunión con los fríos del Corpus Christi para empezar preparándonos con una novena que arrancará el 10 hasta el 18 y el 19 la víspera y el 20 el Corpus Christi propiamente y de ahí el septenario que nos prolongamos hasta el 30 de junio entonces aquí Girón que es especial la fe lo vive extendiéndole lo más que se puede entonces son 10 días de celebración del Corpus del 20 hasta el 30 entonces lo hemos organizado a nivel de consejo de pastoral para un poco acompañar lo que es la celebración de la novena del Corpus Christi el día miércoles 19 de las vísperas y el día jueves 20 estamos celebrando ya propiamente lo que es el Corpus Christi bueno en estas fiestas viene mucho peregrino y entre los peregrinos también vienen también gente que de pronto no tiene la mucha convicción y más bien viene también buscando otro interés entonces un poquito la recomendación es sí mostrar la aceptación, la cercanía, la acogida pero también tener medio cuidado porque siempre en estas fiestas donde hay bastante concurrencia de gente vienen de todas las intenciones buenas y malas hay que tener cuidado entonces un poquito recomendar a nuestra gente que no seamos sobre todo muy confiados con gente que no la conocemos que hacen pasar de pronto utilizando el nombre de la familia, de los hijos entonces que tengamos mucho cuidado en eso también ¿el baño a la madrugada se va a realizar padre también como es una costumbre, tradición? sí es una tradición tomando en cuenta que hay gente que nos han comentado desde muchos lugares que vienen por el baño saludable cuánta gente ha llegado a bañarse el jueves de Corpus y el domingo de la octava y de la segunda octava buscando salud o sea al final el Dios es el que concede el favor a través de esa acción entonces seguirá conservando yo creo que son tradiciones que Girón lo tiene, nuestro pueblo lo tiene Girón es un pueblo bendecido es un pueblo elegido por Dios para que aquí se viva la fe acoja y desde aquí se lleve salud para los que vienen con fe entonces que vengamos con fe y sobre todo aprovechemos la gracia que Dios ha dejado en este cantón para nuestro pueblo y para toda la gente que vienen buscando encontrarse con Dios Dios les espera con los brazos abiertos y sobre todo para entregar las bendiciones y hacer los favores que ellos siempre lo piden www.agiras.net.es el portal de Girón